y buenas tardes familia te habla yo de acá de orlando florida hoy estamos en el código postal 328 26 enseñándote móvil home nuevo alguien me pregunta yo como esto los móviles bueno este es un single white ese es un double white anda en el joe móvil es el double white es el double white este es single white ok algo que quiero que vean este básicamente viene con una vía de acero por todo esto aquí y lo tienen en bloques esto es para amarrarlo para que no salga volando ok esto está bien sólido y anclado en la tierra para que si viene un vientito pues no se lo no se vaya a volar a ver si se puede ver algo por dentro de aquí nada como jajaja no tengo break pero quería enseñarte para que vieran eso ya le pusieron el skirting ese para que no se vea todo esto feo así eso para que vean móvil home en una viga de acero están con un bloque ahí puedes ver la tubería ahí por ahí está la electricidad y todo aquí aquí hay más tubería eso para los que están preguntando de nuevo esto está sólido está anclado esto es requerido por el estado de la florida porque aquí hay muchos huracanes y aquí hay muchos móviles hombres en el estado de la florida ahí tienes tu unidad de aire acondicionado que la tienes también yo quería enseñarte mira sube por ahí es que entre el aire y sube acá arriba ve eso quería enseñarte para que tuvieras una idea de cómo es esto de los móviles home cómo es que funciona móviles nuevos viejos son más o menos lo mismo están el de estos he aguantado por una viga y trepado en bloque una familia si tienes preguntas acerca de comprar el móvil home sea nuevos usados con terreno sin terreno llámame al 407 3 0 0 6 3 1 8 soy yo rivera llevo más de 46 años viviendo en el centro de la florida y mate más de 31 años ayudando a familias a comprar te quiero ayudar te quiero bendecir con la información que necesitas para que compres de nuevo mi número 407 3 0 0 6 3 1 8 mi correo electrónico para iso en orlando arroba yahoo puntocom bueno familia espero que estos vídeos sean de ayuda y de bendición para ti soy yo rivera y estoy aquí para ayudarte dios me los bendiga